Con camisa de Hugo Bosque porto yo Y un cinto inicial que es de Louis Vuitton Un cigarro de tabaco me prendo En Chicago me la paso tranquilón Si quieren saber en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito Va a empezar trabajo en los chuecos María Juana me produce el dinero Adentro de casa si lo vienen haciendo Los paquetes los mando pa' Nueva York En aviones privados se va un jalón El polveto ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andan vigilando Es el vines hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Grupo reforma tocándome unos corridos En los antros tomándome un Don Julio En las sientes me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón Soy del valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Oye Smejteche compaco mal Y puro grupo reforma Los libros a mi nunca me han gustado Prefiero los franklins en el pinche bolsillo Y un zancudas que yo cargo en el pecho A donde yo voy siempre protegido Me verán llegar en trocas del año Pa' Colima me voy a pasearme un buen rato Y a las vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me afogó Me dicen el voz porque yo tengo el comando En el frío y escuchando corridos La del modo avión para prenderme un gallo Aquí les dejo la vida y no los lujos Que me doy por el trabajo que yo he luchado Me retiro a Inno Guachamón Oh yeah El voz En el frío y escuchando fon Gracias por ver el video.